De Juárez es Enrique Serrano. Sus padres le enseñaron que con dedicación, esfuerzo y mucho trabajo, todo es posible. Siempre supo que su misión en la vida era ayudar a la gente y para eso se preparó. Como maestro universitario, empresario y político. Siempre ha visto por el bienestar de la gente, fiel a su familia y valores. Enrique Serrano sabe lo que Juárez necesita hoy para seguir avanzando. Enrique Serrano, por un rumbo seguro. Presidente.